Estamos cumbiando el mundo Tuviste por vivir, por pensar en tu porvenir Muchacho de los ojos tristes Tuviste entender el error de tu proceder Tu dices que el amor no existe Cállate que tu silencio no diga todo Cállate, podrás cambiar el amor por oro Cállate, que tu silencio no diga todo Muchacho de los ojos tristes Música Tuviste por vivir, por pensar en tu porvenir Muchacho de los ojos tristes Tuviste entender el error de tu proceder Tu dices que el amor no existe Cállate, que tu silencio no diga todo Cállate, podrás cambiar el amor por oro Cállate, que tu silencio no diga todo Muchacho de los ojos tristes Muchacho de los ojos tristes Música Cállate, que tu silencio no diga todo Cállate, que tu silencio no diga todo Cállate, podrás cambiar el amor por oro Cállate, que tu silencio no diga todo Muchacho de los ojos tristes Cállate, que tu silencio no diga todo 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 Cállate, que tu silencio no diga todo